Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, el día de hoy estamos con el maestro Albino Córdoba, y bueno, vamos a hablar acerca de lo que está pasando en estos momentos con el registro de Xochitl Galvez. El día de hoy Xochitl Galvez se registró en su evento, ya saben, que se lanzó en contra del presidente López Obrador, a quien le pidió no meter las manos en el proceso electoral, aludiendo que es una elección de estado, si fuera una elección de estado, bueno, fuera más o menos lo que ocurrió en en la elección donde estuvo Portillo, ¿no? Por así decirlo, pero no, no es así, el punto es que el presidente López Obrador se mantiene inmutado por esto, y el día de hoy la derecha conservadora, pese a varias peticiones de grupos derechistas de que Lorenzo fuera su candidato, todo indica que lo están reservando para el dos mil treinta. Por otra parte, Guadalupe Tadell el día de hoy pues tuvo que estar precisamente ahí, presente en el evento de Xochitl, como lo hizo también con Claudia, como lo hizo también con Álvarez Maynes, y bueno, el día de hoy fue de pena ajena su actitud, y pintó su raya con Xochitl Galvez. Vamos a ver esta imagen, una imagen dice más que mil palabras, amigos, amigas, esta es, dice, así las estupideces de la Brutarga, de Xochitl Galvez. Oh, la cara de asco de de Guadalupe Tadell, así de no, no te acerques, y vemos ahí como poco a poco se aleja de de la Brutarga, que estaba lanzando sus brinquitos, como si fuera un infante, cabe recordarle a esta señora que está, que que es cierto, que para divertirse no hay edad, pero estás en una contienda seria, no estás en el parque, no estás, este, con tu familia, no estás en un momento divertido, estás en un evento que pues necesita la seriedad que corresponde. Y bueno, o sea, a ella le vale madres la situación de lo que ocurre en el país, y dice, yo voy a brincar, voy a hacer mi show, y esa es la derecha conservadora y su candidata. De todo esto y más, vamos a hablar el día de hoy, este, el maestro Albino Córdoba como siempre acompañándonos con sus excelentes comentarios, te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, el tema de Xochitl Galvez, el, usted sabe que es una elección de estado, las que tenía el PRI cuando era el partido hegemónico en el país, no había más candidato que el PRI, incluso se acuñaron varias frases, una de ellas, gánale al PRI, en alusión a que nunca le podías ganar, porque tenían copado todo el país, tenían, pues, un control férreo sobre todo el país. Eso representa a Xochitl Galvez, pocos lo dicen porque no les interesa, pero una de las grandes decepciones que traen los PRIistas, los PRIanistas son igual, es que por primera vez en toda su historia, no tienen candidato, no tienen candidato, y tienen candidata porque así lo ordenó el señorito Claudio, Claudio X González, el dueño del PRIAN, bueno, el gerente, ¿no?, del PRI-PAN PRD, decidió que fuera Xochitl Galvez, y pues, se queda para mejor ocasión, Lorenzo Córdoba, que aparte trae algunos asuntos que atender relacionados con corrupción desde el mismísimo tribunal electoral, temas que abordaremos en otra ocasión. A ver, Xochitl Galvez brinca, 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 como una criatura, es una persona adulta, aparte, el momento del registro debe ser con algo de seriedad, solemnidad, ya cuando menos seriedad, pero esos brinquitos que da, o brincotes, porque pues es bastante el tonelaje que tiene que levantar, creo que Guadalupe Taddeizabal hace bien en hacerse a un lado, y pintar su raya, ¿no? Ustedes aquí vienen como los demás, porque eso, así debe ser un árbitro electoral, o sea, no tiene que deshacerse en halagos, hacia nadie. También Guadalupe Taddeiz dio un mensaje, como lo hizo con Claudia Sheinbaum, recibió la documentación de la llamada Brutarga, y luego cuando le dio el documento donde se acredita como candidata, se puso a brincar, y las propuestas, o sea, si es que las hay, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? Ah, de campañas negras, no, pues eso está facilito, cualquiera puede hacerlo, pero propuestas, propuestas, se vienen los debates, yo no sé a qué le tira, no va, no va a haber teleprompter ahí, van a ser preguntas en uno de ellas, en uno de estas, este, de estos debates presidenciales, serán preguntas del público, tiene que tener muy buen personal ahí al lado para que, no para que le puedan decir, no le van a poder decir, están aislados, están para responder solos, necesita el apoyo del ITESO, o de Signal App, como le quiera llamar, creo que va a requerir mucho apoyo, porque si le lanza una pregunta fuerte, pues va a decir, tengo hambre de sed, o si le hacen una pregunta difícil, va a decir, you have, esa es la oposición que tenemos, amigas y amigos, el tema del Instituto Nacional Electoral, puede ser cuestionado, pero creo que la la dinámica es correcta, hacerse un lado, cuando empieza a cimbrarse la tierra, mejor hace un lado, cuando empieza a brincar Xochitl, mejor se hace un lado, pinta su raya y dice, no, 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 ella puede brincar lo que quiera y hacer lo que quiera, yo me hago un lado, esa es la candidata del PRIAN, no tienen más, ya con esto se termina toda especulación de que no llegaría la brutarga, no llegaría Xochitl Galvez a ser la candidata, ya es, y quiero comentarle, no sé si usted esté de acuerdo, pero saben bien que no hay ninguna competencia en la presidencia de la república, creo que el PRIAN apuesta por diputados y senadores, que es donde quiere meter pues a su gente, darles impunidad, las encuestas le dan a Xochitl Galvez muchos puntos, yo no creo que los tenga, creo que su rango de aceptación está entre el 10 y el 14, lo sigo sosteniendo, si soy benévolo con esa, con esa alianza franquesteinca, hasta puedo decir que serían, no sé, un 16%, pero el 30, el 27, el 28, se me hace muy elevado, porque no hay ninguna propuesta, y si se trata de descalificar, como sucede en estos momentos, que traen una campaña negra, hay que decir, una campaña negra en contra el presidente, en contra de la cuarta transformación, pues tampoco es que digamos, muy atractiva, porque eso luego fastidia a la gente, más cuando ya está despierta, y la gente no les compra cualquier cosa que, que digan, esa situación creo que no la han ponderado, y pues como dijo en su momento el pelón Salinas, se están haciendo bolas, tienen que ponerles orden, porque se viendan a tontas y locas, somos los más fuertes, posicionan hashtag en redes sociales, sí, pero esos no votan, el problema es que esos no van a votar, el 2 de junio, y más allá de los brincos infantiles de Mochit o de la Brutarga, tendríamos que ser serios en el análisis, decir, esta es la candidata, esto es lo que defiende el PRIAN, esto es lo que propone el PRIAN, no, vamos, no son pieza ni siquiera para competir, y esa es una realidad, y Alejandro, no sé qué opinión tengas, pero, bueno, de que salte, pues es que más puede ser, o sea, como que hay una disociación de la realidad del tiempo-espacio, porque, pues, estás en una, en un evento serio, solemne, pues, tu registro como candidata a la presidencia de la república, no, se agarra brincando como lo que, pues, y presidente, ya saque las manos, si el presidente mete las manos, ni las manos meten ustedes, el presidente los ha dejado ser, no hay tal elección de estado, que eso quieran vender, ah, bueno, pues, están curando en salud, desde ahorita sacan el paraguas, y dicen que les van a hacer trampa, esa es una, es algo que nadie les va a comprar, hizo una narrativa que ya han manejado, pero nadie se las cree, Ibra Alejandro. Una narrativa muy, muy chafa, Albino, hay que decirlo, y querido público, una narrativa que simplemente nos dejen claro que es una derecha que no propone, que no traen ahí en el moral, ¿qué es eso? ¿de qué presidente? Ayer lo estaban culpando de la muerte de Urzúa, lamentable la actitud que tomó Xochitl Gálvez, salió la esposa de Urzúa a decir, ¿sabes qué? Pues sí, fue, fue algo, fueron causas naturales, o sea, siendo la esposa, ¿quién más va a conocer a Urzúa? Ni modo que Xochitl. Y ayer Xochitl y sus voceros, no, estuvo, está claro que el presidente liquida a sus opositores, cuando se manifestaron con el caso Colosio, ¿no? De hecho, si alguien le dio visibilidad nuevamente al caso Colosio, porque nadie había tenido, nadie se había dignado siquiera abordar el tema y sus coyunturas, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy se registra y bueno, terminan de meter la pata estos sinvergüenzas, están en tres y cuatro, nada más se los se los digo de de esta forma porque está claro que ya no traen nada en el moral, cayeron redonditos donde el presidente los quería, ahí se pusieron de pechito, con todo y lo que diga Martín Moreno, que dice, ay, es que no trae nada Claudia Sheinbaum, no, vamos a ver de qué cuero sale más correas porque el primero de marzo hay una cita con la historia, Claudia convocó, ella convoca por primera vez y el presidente dice, es una mujer muy muy talentosa, una mujer académicamente hablando bien preparada, sabe hablar inglés, es políglota, Xochitl Galvez es una imitación barata, nada más, you have to the walk, el tiktok, orienta al walk, no, 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 señora, ándame, ando fuera de la vacinica, y el hecho de que Tadei se haya alejado, bueno, caray, si hubiera estado Alito Moreno ahí también se hace a un lado, pues es la actitud es de pena ajena, si hubiera estado ahí Narquito Cortés, que dice que se va a poner muy aguerrido todo esto, y que al final va a apretar y va a terminar ganando Xochitl Galvez, bueno, hasta él se hubiera hecho un lado, es que la actitud de Albino, de pena ajena, de pena ajena Albino, con eso termino mi comentario. No bueno, pues es que no tiene más que dar, eso es todo lo que trae, y eso es lo que da, imposible pedirle que dé algo que no trae, capacidad no tiene, y rollo, de perdido rollo tampoco trae, no trae, brinca, está, creo que esto deberían verla un especialista.